Vamos a ver algún ejercicio más. Estamos en la situación 122 y hay un par de problemas que vamos a ver en este vídeo que son interesantes y complejos. Sobre todo el segundo ya veréis. En este primero, sobre todo refuerza conceptos del tema 13 y dice en un estudio de comparación de dos poblaciones partimos de unos datos iniciales concretos y calculamos el p-valor con la técnica adecuada. O sea, tenemos dos muestras de dos poblaciones. Hemos aplicado la técnica de comparación, la que sea adecuada, el test de la TED Student, el test de proporciones, de comparación de proporciones, el test de Manguinney, el que sea. Y tenemos un p-valor. ¿Vale? Seguidamente, y esto es la primera fase. ¿Veis cómo van apareciendo cuatro fases diferentes? Este es el primer p-valor que tenemos, que puede ser cualquiera de estos. O sea, en el punto de partida cualquiera puede ser, porque es un p-valor. Si aquí pusiera menos 0,15 no es un p-valor. O pusiera 2,18 no sería un p-valor. Por lo tanto ya no tendría sentido continuar por aquella respuesta. Pero aquí los cuatro son p-valores, factibles, porque es el primer momento, el primer etapa. Dice, seguidamente introducimos nuevos valores de ambas muestras que no teníamos previamente, aumentando pues el tamaño de ambas muestras y obteniendo, eso sí, la misma media y la misma desviación estándar en ambas muestras. Y volvemos a calcular el p-valor. O sea, tenemos la misma media, el mismo tamaño de muestra, pero la diferencia es que el tamaño de muestra es más grande. Acordaos tema 13. Si el tamaño de muestra va aumentando y la diferencia de medias y la dispersión no cambia, ¿qué ocurre con el p-valor? Va a bajar. Vas a ver que aquella diferencia es más fiable, te fías más de aquella diferencia que hay. Por lo tanto, el p-valor tiene que bajar en esta primera etapa. Por lo tanto, 0,23, 0,13, baja. Muy bien. 0,52, 0,14, baja. 0,12, 0,03, baja. 0,12, 0,01, baja. Por lo tanto, de momento, cualquier respuesta es correcta. Bajamos en el p-valor en los cuatro casos. Continuemos. Después detectamos que la desviación estándar era más baja de la que habíamos calculado y volvemos a calcular el p-valor. O sea, resulta que la desviación estándar que habíamos calculado no era la que tenía la cierta, sino que tenía que ser un poco más baja de lo que... Menos desviación estándar. Cuando hay menos desviación estándar, ¿qué ocurre si no cambian las otras cosas, si el tamaño de muestra es el mismo, si la diferencia de medias es la misma? ¿Qué ocurre? Que al haber menos dispersión, los valores se ven más concentrados en torno a su media y parece que aquella diferencia es más fiable, es más significativa. Por lo tanto, el p-valor tiene que bajar. ¿De acuerdo? Si es más baja la desviación estándar, el p-valor tiene que bajar. Acordaos, ¿eh? Por lo tanto, esta respuesta ya no es correcta porque aquí sube el p-valor de 0.13 a 0.21. 0.14, 0.77. Tampoco es posible porque sube el p-valor. 0.03, 0.01. Este sí que es posible porque ha bajado el p-valor, ¿veis? De aquí a aquí baja. 0.01, 0.001 baja el p-valor. Por lo tanto, tanto la C como la D pueden ser hasta el momento. 0.01. Miremos la última etapa. A mí me gusta este tipo de preguntas porque de esta manera se va reforzando el concepto este de diferencia de medias de dispersión y de tamaño de muestra. Y finalmente detectamos que la diferencia de medias es más grande de la que habíamos calculado previamente y volvemos a calcular el p-valor. O sea, la diferencia de medias es más grande. Si hay más diferencia de medias y todo lo demás se mantiene, la dispersión y el tamaño demuestra, cuanta más diferencia de medias encontremos, más probable es que veamos diferencias significativas. El p-valor baja más todavía. Por lo tanto, fijaos que aquí baja, en cambio de aquí sube. Por lo tanto, la respuesta correcta es la p. Vamos a ver esta 17, que es una pregunta de las más difíciles que yo he puesto, que yo recuerdo. Por tanto, tranquilos, pero vamos a abordarla, vamos a verla. Es compleja, es ciertamente compleja. Mirad, dice, en un estudio para, esto es para nota, para matrícula de honor, podríamos decir, siempre hay una pregunta especialmente difícil. Pero bueno, dice, en un estudio para ver si había relación entre un determinado comportamiento y una determinada enfermedad, teníamos una odds ratio de 0,21 con un intervalo de confianza del 95%, que era 0,02,197. O sea, tengo este intervalo de confianza, que me está diciendo que no es significativo, porque tiene el 1 dentro, y la odds ratio es 0,21. Sería un factor de protección, pero no es un factor de protección significativo este comportamiento. Dice, ahora, tras mirar con detalle los datos, vimos que el tamaño de muestra era el doble en cada una de las cuatro situaciones de la tabla 2x2. O sea, el tamaño de muestra era más grande del que habíamos detectado. O sea, hemos de aumentar el tamaño de muestra. Si aumenta el tamaño de muestra en una tabla de contingencias, ¿qué va a pasar con el intervalo de confianza de la odds ratio? Pues que el intervalo de confianza se va a hacer más estrecho. ¿Vale? Tiene que hacerse más estrecho. Por lo tanto, hemos de ver qué intervalos de confianza... Aquí la odds ratio sigue siendo 0,21. O sea, esto no ha cambiado, porque hemos aumentado el tamaño de muestra, pero no ha cambiado la otra. La proporción de las cuatro condiciones de la tabla de contingencias 2x2 no ha cambiado la proporción y, por lo tanto, me ha salido la misma odds ratio. En este caso, las cuatro permanecen iguales, 0,21. Pero, ¿qué ocurre con este intervalo de confianza? ¿Se hace más estrecho que este de aquí? Sí, porque este valor se ha hecho un poco más... Perdón, fijaos que este 0,21 no, se ha hecho más amplio. Perdón, me estaba equivocando. 0,01, digamos, se ha hecho más... Se ha alargado más el intervalo de confianza de la odds ratio. Se ha ido más hacia el 0. Esto no puede ser. ¿De acuerdo? No puede ser. O sea, si este es el intervalo de confianza, si aumenta el tamaño de muestra, se ha de hacer estrecho tanto esta zona del interval como esta. Se han de estrechar los dos. Por lo tanto, esta descartada ya. Porque, fijaos que el 0,01 se ha hecho más amplio por este lado. Por esto se ha hecho más estrecho, por este de aquí, 1,23. Sí, correcto. Pero por este no, tiene que ser los dos. Los dos se tienen que estrechar, cosa que no pasa aquí. Cosa que sí que pasa aquí, ¿veis? 0,05 se ha estrechado, se ha aproximado hacia el 1. O sea, los dos valores se han aproximado al 1, cosa más que aquí. Estos dos valores están más lejos del 1 que estos dos de aquí. Estos dos de aquí están más cerca. Cosa que no ocurría en este caso de aquí. Que este se había alejado del 1 más que este de aquí. Y esto no puede ser. Al aumentar el tamaño de muestra, el intervalo de confianza siempre se va a hacer más estrecho. En torno al valor, en este caso 0,21, como aquí. Por lo tanto, este no puede ser, este sí. Este se ha estrechado por aquí. 0,05 se ha estrechado. Y se ha estrechado por este de aquí. Por lo tanto, también puede ser. Correcto. Puede ser. Y este de aquí, también se ha estrechado. ¿Veis? Se ha estrechado este de aquí, 0,02, 0,12. Se ha aproximado hacia el 1. Y este se ha hecho más estrecho. ¿De acuerdo? Se ha hecho más estrecho. Por lo tanto, este intervalo de confianza es posible. Este de aquí también y este de aquí también. Por lo tanto, de momento, estas tres respuestas son correctas. Es posible. Vaya, son factibles. Bien. Y ahora viene a lo difícil. Dice, tras mirar con detalle los datos, vimos que el tamaño de muestra era el doble. No, por aquí no. Continuamos por aquí. Después vimos que en realidad habíamos colocado los valores al revés. La exposición era la no exposición y a la inversa. O sea, habíamos colocado los datos de la odds ratio al revés. O sea, lo que habíamos considerado que era exposición lo habíamos puesto en la no exposición y lo que habíamos puesto en la no exposición lo habíamos puesto en la exposición. Había, lo habíamos colocado los valores al revés. Acordaos en las, en las, en la tabla de, de la, de dos por dos para calcular, para calcular, para calcular odds ratio que teníamos exposición, no exposición, caso y control. Pues aquí lo hemos puesto al revés. Si esto lo hacemos así, quiere decir que lo que estamos haciendo es calculando el inverso de lo que tendríamos que calcular. Por lo tanto, si ha pasado esto, los valores de odds ratio que ahora calculemos tienen que ser exactamente, tienen que ser el inverso. O sea, que si yo hago 1 partido por 0,21 tengo que tener 4,76. Que si yo tengo 1 partido por 0,05 tiene que ser el valor del intervalo pero de la parte más más alejada, digamos, más hacia la derecha. Y si hacemos 1 partido por este valor del intervalo me tiene que dar este de aquí. Aquí lo mismo. 1 partido por 0,21 me tiene que dar el inverso. Y aquí 1 partido por 0,5 me tiene que dar el valor del intervalo en la parte superior. Y 1 partido por 0,8 me tendría que dar este valor de aquí. Lo mismo aquí. 1 partido por 0,21 me tendría que dar el inverso. Fijaos que ya aquí un problema. 0,21 0,21 evidentemente 1 partido por 0,21 no va a poder ser 0,21 por lo tanto esta ya podéis imaginar que va a estar descartada. Por lo tanto fijaos yo lo que voy a hacer ahora es levantar este de aquí ¿no? Bueno esto es para que veáis la tabla de contingencias 2 por 2 pues lo que estábamos considerando que era exposición ahora resulta que es al revés por lo tanto ¿qué tendríamos que hacer? Invertir ¿no? Si teníamos esta tabla aquí 12,2,6,8 pues el 12 vendría aquí el 6 aquí el 2 aquí abajo y el 8 aquí invertirlo por lo tanto fijaos que si yo ahora hiciera esto de aquí lo invirtiera este 12 lo pasara aquí fijaos acordaos que esta austratio es 8 ¿vale? Pues mirad tengo que este 12 lo paso aquí 12 aquí el 6 aquí ahora el 8 aquí y el 2 aquí tengo una austratio de 0,13 ¿esto qué quiere decir? que si yo cogía acordaos que la austratio era de 8 ¿vale? 1 partido por 8 me tiene que dar 0,13 y si hago 1 partido por 0,13 me tiene que dar 8 es porque es la inversa he invertido 1 partido por 0,13 es el 8 de antes y 1 partido por 8 que era la austratio que tenía antes de invertir estos valores me daba 0,13 y lo mismo hubiera pasado con estos intervalos con este intervalo 1 partido por 0,02 me tiene que dar el valor de la parte de la derecha del intervalo de antes cuando tenía una austratio de 8 y 1 partido por 0,78 me tiene que dar el valor que tendría aquí en este en este valor de aquí ¿vale? o sea fijaos que tiene que haber una reciprocidad en cuanto si yo desordeno los valores o los ordeno cambiando lo que es exposición por no exposición y lo que no es exposición por la exposición ¿de acuerdo? por lo tanto fijaos que si yo ahora levanto una hoja de Excel y hago los cálculos me daré cuenta de que 1 partido fijaos si ahora pongo aquí 1 partido por 0,21 me da efectivamente 4,76 4,76 ¿veis? no 0,21 por lo tanto por eso descarto esta y ahora fijaos si yo divido 1 por 0,05 me tiene que dar 20 voy a comprobarlo mirad 1 partido por 0,05 20 ¿veis? 20 y 1 partido por 0,99 1 partido por 0,99 1,01 efectivamente ¿veis? ¿de acuerdo? en cambio si yo ahora hago lo mismo aquí 1 partido por 0,05 ya seguro que que no me va a dar 30 seguro porque 1 partido por 0,05 es 2 ¿veis? 1 partido por 0,5 es 2 ¿de acuerdo? y 1 partido por 0,8 1 partido por 0,8 es 1,25 por lo tanto aquí no es 1,11 por lo tanto aquí este está mal ¿de acuerdo? muy importante que veáis esto es complicado es un ejercicio difícil ¿eh? recuerdo que esto cuando lo puse no sé si 1 o 2 solamente lo lo acertaron ¿eh? es una pregunta difícil pero bueno es una pregunta que nos permite ver un poco el juego ¿eh? que hay entre en el concepto de odds ratio como tenéis esta calculadora pues con esta calculadora podéis podéis hacer estas comprobaciones ver como si invertís los valores pues se invierte la odds ratio y también se invierten los intervalos de confianza y la inversión consiste en dividir uno por la odds ratio o uno por el extremo de un intervalo uno por el extremo del otro intervalo ¿de acuerdo? ¿sí? bien yo creo que son dos problemas complejos sobre todo este de aquí ¿eh? pero es un problema interesante que conozcáis ¿eh? ¿de acuerdo? bien gracias